Ya tengo una cholita y con ella vine de casa Y tiene cinco polleras que yo me pueda abrigar Y tiene cinco polleras que yo me pueda abrigar El día que yo me case yo no voy a trabajar Ella me dará la plata y yo la voy a gastar Ella me dará la plata y yo la voy a gastar Trabaja, trabaja que ya te vas a gastar Si tú no trabajas, tu chola te va a dejar Trabaja, trabaja que ya te vas a gastar Si tú no trabajas, tu chola te va a dejar Música 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 Su mamá me quiere mucho y todo me va a contar Una casa y mira flores y un carro para pasear Una casa y mira flores y un carro para pasear Que gaste, que gaste, no sabe quién eres tú Tú eres un sinvergüenza, borracho y dormido Que gaste, que gaste, no sabe quién eres tú Tú eres un sinvergüenza, borracho y dormido Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!